Bienvenidos a Sabores con Lucía. Hoy tenemos mojo de ajo. Fácil de hacer. Exprimimos la mitad de un limón amarillo y la mitad de un limón verde. Procedemos a cortar los ajos. Los machacamos, los aplastamos con el cuchillo para que sea más fácil de quitarle su cáscara. Y después trituramos en un mortero o un envase, como puedes ver en la imagen. Si te gusta que queden pequeñas proporciones, bien pequeños, tienes que hacerle más. Colocamos el jugo de limón y una cucharadita de sal o sal al gusto. Depende como te guste. Vamos a agarrar una sartén pequeña y vamos a colocar dos cucharadas de aceite de oliva. Con mucho cuidado vas a calentarlo y vertirlo en la mezcla de limón con ajo. ¡Qué aroma! Mira el efecto que causa. Gracias por visitar mi canal Sabores con Lucía Mojo de ajo Fácil y rápido ¿Por qué no estás listo? Gracias.